Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En TEL, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. ¡Suscríbete al canal! Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Sin interrupciones y con la confianza de siempre de Entel. ¿Partito? Contrata 500 megasimétricos desde 14.990 pesos por 6 meses en Entel.cl. Contigo en todas, Entel. En Mimbo seguimos construyendo cambios. Este es un sueño de todos. Ahora mis sobrinos tienen un hogar donde vivir. Esta casa es lo más mejor que la casa anterior. La casa propia que uno desea tanto, fue un sueño que se me cumplió. Postula los distintos programas y beneficios que tiene el Mimbo. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Este es el estadio de todas y todos los chilenos, donde caben miles de personas y 20 millones de almas. Que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque también llevará el de Valentina, de Jorge, Ignacio y Patricia. Porque en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, cada recinto es el comienzo de una nueva era. Donde cada niña y niño que sonría, sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor. Prepárense, levántense, abrácense y quédense con estas últimas palabras. El legado comienza hoy. Inédito acuerdo del sector turismo gastronómico, trabajarán la protección de humedales urbanos. Con apoyo del GORE, la PDI implementará Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente. Comunidad Educativa de Jardín Infantil de Valparaíso recupera espacio público usado como microbasural. Hoy conversamos en la entrevista de nuestra edición de noticias con Rodrigo Ureta Salazar, director regional subrogante del Servicio de Registro Civil sobre el proyecto Mi Trámite Ahora No Es Un Desafío. Las oficinas en la región van a contar, incluso el servicio inmóvil, con una medida enfocada en la ley TEA. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por su sintonía. Qué bueno que se informe con nosotros. Les invito entonces, a partir de este instante, a conocer el trabajo de nuestro departamento de prensa. Vamos. Establecimientos hoteleros y gastronómicos de las comunas de Concon y Quintero buscan contribuir a la conservación del patrimonio natural del destino y avanzar hacia la carbono neutralidad a través de inédito acuerdo por la protección de los humedales urbanos. Este martes se realizó la firma oficial del Acuerdo de Producción Limpia o APL. La medida tiene como principal interés el fortalecer la sustentabilidad de establecimientos hoteleros y gastronómicos de las comunas de Concon y Quintero y contribuir a la conservación del patrimonio natural, promoviendo la protección de humedales urbanos. Un acuerdo de protección limpia que permite, por un lado, a las empresas de turismo y gastronómicas de la zona elevar y mejorar su gestión ambiental en materia de eficiencia hídrica, eficiencia energética, de economía circular, se comprometen a medir su huella también de carbono, pero a su vez, y lo que me parece también muy importante, es vinculando el medio, vinculando el patrimonio natural y lo que tenemos que proteger en la zona y realizándolo también como un atractivo turístico y, por lo tanto, de esa manera, entregando información también. Siempre es muy bueno firmar Acuerdo de Producción Limpia, toda vez que esto, desde el mundo empresarial y también público en esta alianza, permite trabajar en distintas áreas de la sustentabilidad, eficiencia energética y también, por ejemplo, en términos del manejo de residuos, que también para nosotros es relevante en una comuna, ¿cierto?, que ha experimentado un crecimiento demográfico bastante importante en los últimos años. Todo esfuerzo que sea para el cuidado del medioambiente, todo esfuerzo que sea para el cuidado de nuestros entornos naturales, serán siempre apoyados y bienvenidos en la comuna de Concon. Dentro de las principales metas que comprende el acuerdo, se encuentra establecer una gestión sustentable y competitiva al interior de las empresas, aumentar la eficiencia energética mediante medidas de mejoras que permitan reducir en al menos un 5% su consumo e implementar energías renovables. También se buscará mejorar la gestión de los residuos, disminuyendo su generación en un 10% y aumentando su valorización en un 20%. No solo estamos hablando de eficiencias en el negocio mismo, eficiencias en un menor consumo de energía, menor consumo de agua, un manejo sostenible de los residuos, aportar a la futura ley de residuos orgánicos que está hoy día en el Congreso, sino que también avanzar en temas de economía circular, pero por sobre todo es que el turista que llegue a Concon valore el humedal y lo protege y lo conserve. Nosotros como empresarios las medidas que tenemos que realizar son dos años más de trabajo, dos años que estamos convencidos que vamos a lograr los acuerdos, que vamos a lograr las acciones, vamos a trabajar fuertemente lo que es residuos orgánicos, eficiencia energética, y obviamente el tema más importante que hoy día también nos convoca lo que es el humedal, el humedal de poder darle un sentido distinto, mostrárselo a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestros turistas y tener más conciencia. Otro aspecto relevante será la gestión de humedales costeros de la desembocadura del río Concagua y Mantagua, financiado por la jefe Humedales Costeros, en las acciones relacionadas al acuerdo y la protección de este sector natural. En la ceremonia estuvieron presentes cerca de 30 empresas de Concon y Quintero, quienes firmaron junto con las autoridades lo que será este primer periodo que iniciará con una fase de adhesión de otros entes privados a la PL y su posterior implementación durante el mes de diciembre. Con apoyo del Gobierno Regional, la APDI implementará en Viña del Mar el Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, convirtiéndose en el primero de su tipo en nuestro país. A propósito, el Gobernador Regional y la Jefa Regional de la APDI señalaron. Distintas organizaciones que han reportado más de 118 conflictos socioambientales activos en la región. Tenemos conflictos relacionados con la contaminación de cuerpos de agua, tenemos conflictos relacionados con aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre la cabeza de muchas comunidades. Tenemos problemas de contaminación, a propósito que tenemos una titulada zona de sacrificio en la vía de Quintero, Puchuncabí, Concon también. Por tanto, esto no es algo de lo cual nos sintamos orgullosos, ni mucho menos, porque esto da cuenta también de cómo en la región ha prevalecido un modelo extractivista en materia de bienes naturales comunes. Hay una sobre equimización de los medios de cultivo, hay problemas de distintas índoles en materia ambiental, y por tanto la creación del Centro de Investigación de Delitos Medio Ambientales se inscribe también dentro del propósito y del programa que tiene el Gobierno Regional de Valparaíso, cuando habla de la necesidad de la conservación del medio ambiente, de la protección de las comunidades, cuando habla de la necesidad del uso racional, sustentable y eficiente de los bienes naturales comunes, suelo y agua, etc. Por tanto, esta iniciativa es una iniciativa que abrazamos, una iniciativa que estamos apoyando, y lo estamos apoyando presupuestariamente como Gobierno Regional de Valparaíso. Este centro no es una brigada, no es una unidad policial, es un centro de estudio, que está, por supuesto, compuesta por oficiales policiales, profesionales que tienen injerencia en distintas temáticas medioambientales, también se han contratado profesionales como ozonógrafos, para justamente realizar investigaciones que requieran de mayor especialidad en relación a los temas medioambientales. Entonces, para nosotros, la firma de este convenio es muy importante porque finalmente se vienen a concretar dependencias que nos van a ayudar a tener este convenio y estudios que son necesarios para nuestras investigaciones, que sean utilizando medios científicos técnicos para lograr exitosas investigaciones. Niñas, niños y educadoras de párvulo de Jardín Infantil Providencia recuperaron para la comunidad espacio utilizado como microbasural, esto en el Cerro Merced de Valparaíso. Pequeñas acciones que se transforman en grandes y destacados gestos. Es el ejemplo que nos han entregado niñas, niños, educadoras de párvulo y apoderados del Jardín Infantil Providencia, ubicado en el Cerro Merced de Valparaíso. Quienes se organizaron para convertir un sector que se había transformado en un microbasural, en un espacio de cuidado al medioambiente, en el entorno del establecimiento educacional. Aquí estamos haciendo una pequeña campaña con los niños porque no respetan el espacio de los niños, tiran mucha basura y está cerca el jardín. Donde queremos que respeten su espacio de los niños, que no se vuelva a tirar basura porque se están organizando, pero han puesto plantas porque esta área se debería respetar realmente. Despejar y limpiar porque los niños accedían todos los días por este espacio que incluso dificultaba que ellos pudieran avanzar, podían provocar accidentes en una primera instancia, pero lo más importante era que ellos al ingresar al Jardín Infantil se encontraban con un ambiente sucio, con muchos elementos que la gente venía a botar acá casi de manera diaria. El sector recuperado fue limpiado profundamente por el Departamento de Aseo Municipal para que niños, niñas y educadoras realizaran una intervención artística con pintura, mensajes y la instalación de distintas plantas para enmociar el espacio. Hace una colaboración articulada con la comunidad, con las oficinas municipales de zona, con el municipio en su conjunto y la comunidad organizada, que en este caso se traduce en la comunidad educativa del jardín infantil. Hemos colaborado en la recuperación de este espacio para pedir que no vuelva a utilizarse como microbasural. También hemos programado una serie de acciones que son tendientes a erradicar los microbasurales, a eliminar la batida que encontramos en este sector, que es un lugar que frecuentemente está siendo utilizado por los freteros para destinarlo como basurero clandestino muchas veces para ahorrarse los costos de la disposición final de estos residuos. Estamos ayudando, poniendo de mano la obra, en pintar una frase que es importante para nosotros, que cuando la niñez sonríe, más para eso avanza. Y eso significa que con comunidad, con municipio activo, con comunidad atenta y responsable de los espacios públicos, podemos tener una mejor comunidad. Tras la intervención a este espacio público, se reforzó el llamado a cuidar el sector, especialmente a quienes insisten en dañar y botar desechos en el lugar por el que transitan diariamente cerca de 300 preescolares, sus familiares y vecinos del lugar. Rodrigo Ureta Salazar, director subrogante del Registro Civil, está con nosotros, ahí lo puede ver. Director, qué bueno, no nos veíamos hace algo. Y además, qué interesante, a propósito de este enfoque en cuidados y equidad de género, la medida que está implementando el Registro Civil nos parece muy, muy interesante porque ha puesto énfasis ahora en una condición que es la de TEA, el trastorno del espectro autista. Nos parece muy, muy atractivo lo que están haciendo. Qué bueno. Y queremos que nos cuente más detalles sobre este proyecto. Mi trámite ahora no es un desafío. Sí, bueno, primero que todo, agradecerte por la invitación, saludar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Y como tú bien dices, para nosotros es una innovación, es parte de las medidas, del elemento general que tiene el gobierno del presidente Boric, en donde asimilar todos los lineamientos necesarios para poder establecer una mejor atención a nuestros usuarios. Fíjate tú que este alineamiento de transversalización de género, nosotros nos ganamos un proyecto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en donde nuestro servicio participó y esta región salió beneficiada con dos proyectos. Uno era mencionando a un tema de hacer unos exámenes para las mujeres, una mamografía, y el segundo es un proyecto de TEA que corresponde a lo que te voy a explicar en estos momentos, son unos audífonos para las personas que tienen el espectro autista y que pueden ir a nuestra oficina. Tenemos nuestras 42 oficinas de la región con estos audífonos, que son para tener como hipersensibilidad auditiva de las personas, entonces, en razón de esto, queremos bajarle la ansiedad que tienen los niños cuando están presentes en la oficina, que como tú bien sabes, están llenas, por lo general hay mucho ruido ambiente, y ellos se tienden a desesperar con este ruido. Entonces, estos audífonos lo que hacen es bajar su nivel de ansiedad y es un confort para el niño, como también para la persona que lo cuida. Sí, ¿sabes qué? Déjenme, por favor, felicitar la iniciativa, porque debe ser así, reconocerla y visibilizarla, en términos de que cuando uno probablemente no conoce situaciones de neurodivergencia, no tiene algún ser querido, algún cercano con esta condición, no entiende mucho, pero claramente cuando uno va, lo que le parece el tráfago normal, natural, para algunas personas es una explosión de sobreestimulación que le genera más de alguna complicación. Qué bueno que estemos en esta línea, de verdad, Rodrigo. Sí, como tú bien dices, nosotros nos dimos cuenta ya hace mucho tiempo de esta necesidad que tenía el servicio público, más nuestro servicio, que atiende presencialmente casi todos sus servicios. Entonces, era una necesidad requerida, la ley 21.545 trajo consigo una normativa legal, pero a la vez nosotros necesitamos operativizar. Dentro de esa operativización que tenemos que realizar, esto es un primer avance, no es algo definitivo, pero sí nos da una señal, que como servicio y bajo el alineamiento de nuestro director nacional, Don Omar Morales, nos ha querido presentar a toda la región. Además, te puedo comentar que también se está haciendo un plan piloto en una oficina de la dirección regional metropolitana y también de cuatro oficinas de la región de O'Higgins. Por lo tanto, está siendo promocionado este tema del audífono para que prontamente lo podamos tener en todo el país. Qué bueno. Bueno, por lo pronto, las 43 oficinas de la región, además del Civil Móvil, van a contar con este dispositivo. Ah, de paso, a propósito, Omar Morales, director nacional del Registro Civil, tú sabes que lo queremos mucho, fue director por muchos años de acá, gran persona, gran valor, así es que ya lo felicitamos tanto a través de, directamente por el teléfono y aquí en algún momento a través del canal. Así es que, bueno, a propósito, es así, ¿no es cierto?, esta medida va a ser implementada en la región. Sí, tenemos ya entregado a las 42 oficinas de nuestra región, más el Civil Móvil, que el Civil Móvil es la camioneta que sale a todas las comunas de la región, ya tienen los audífonos y además nosotros estamos pegando un sello en cada una de las oficinas. Entonces, nuestros usuarios y usuarios, cuando vean este sello, deben requerir al funcionario ya sea en el área de cédula de identidad o si va a hacer algún otro trámite, pedir los audífonos y el funcionario va a requerírselo al oficial civil y el CEL quien va a entregárselo a la persona. Claramente, nosotros hacemos el llamado de que se haga devolución del audífono porque esto va a ser una medida que va a servir a muchas personas, por lo tanto, eso es importante. Además, te aprovecho de informar, Carlos, que el sentido no es solamente tener el audífono para los niños que tengan confort y concentración dentro de la oficina. Además, cuando sacan la cédula de la identidad, ellos pueden estar con su audífono. La foto, inmediatamente nosotros como funcionarios le vamos a poner una observación a nuestro sistema de identificación en donde se va a poder aceptar esta fotografía dada la condición del menor. Qué interesante porque, claro, cuando uno va a renovar cédula, se encuentra con algunas condiciones. Entre ellas, ningún elemento que pueda usted andar reportando, ¿no es cierto?, tiene que despojarse de aquello, a excepción de los lentes, obvio. Qué interesante. Bueno, esto tiene que ver con la igualdad, con la equidad, sin lugar a duda, y colocarnos en los zapatos de aquellos, perdón, incluso más allá del niño o niña, estamos hablando de los padres, de las madres, que en muchas ocasiones, a propósito de las complicaciones que pueda generar el mundanal ruido, lo cierto, que sobreestimula a los niños, los dejan con alguien o en casa, acompañados, aquí pueden ir con ellos. Así es, de eso se trata, Carlos, que nosotros podamos establecer un punto de que los usuarios con sus acompañantes puedan llegar a nuestra oficina y realizar los trámites de la mejor forma. Uno de nuestros eslogan es la calidad de la atención. Nosotros aquí queremos hacer énfasis. Estamos tratando de tener todas las herramientas posibles para que nuestros usuarios se sientan cómodos. Sabemos que las esperas son largas. Estamos haciendo, se están determinando herramientas computacionales para que esto sea más rápido. Pero a la vez también, como tú dijiste, la inclusividad, tener a estas personas en este sentido, la mejor forma posible para que sean atendidos. Sí. Bueno, que la experiencia sea mucho mejor. Ahora, los tiempos, ya se me da el tiempo, Rodrigo, los tiempos son cada vez más, son menores, para ser francos, y eso es muy bueno porque otra hora ir a algún trámite nos tomaba buena parte de la mañana. Así que es bueno que estén en esa línea mejorando en definitiva la calidad de atención para el usuario, cualquiera de nosotros, y eso siempre es bueno y se agradece. Rodrigo, nos seguimos encontrando en el camino para contar a nuestras y nuestros televidentes de iniciativas como esta y de innovaciones tan interesantes. Sí, agradecerte, Carlos. Solamente termino diciendo que, decirle a nuestros usuarios y usuarias que soliciten esta herramienta al oficial civil o al funcionario. Ya están disponibles las 42 oficinas y cuando salgamos con nuestro civil móvil también está contemplada. Agradecerte también a ti por visualizar este tema que es tan importante como sociedad, no solamente como registro civil, pero hacerlo mucho mayor. Esta es la primera parte, seguiremos avanzando. Perfecto. Rodrigo, muchas gracias nuevamente. Tras la entrevista a Rodrigo Ureta Salazar, director regional subregante del Servicio Registro Civil, vamos con más noticias. La Fiscalía de Viña del Mar inició una investigación por el robo a nueve departamentos al interior del edificio Miramar afectado por uno de los socavones que se registraron en el campo Dunar en el sector de Reñaca. El inmueble se encuentra sin moradores por dictamen de la autoridad, producto de los riesgos de estabilidad del edificio. A propósito, la fiscal de turno, Romina Ahumada, indicó. En una visita de seguridad a uno de los edificios afectados por el socavón en Reñaca, específicamente aquel de nombre Miramar de Reñaca, habían encontrado siete departamentos con características de haber sufrido robos, toda vez que mantenían sus puertas forzadas, chapas redentadas, dando cuenta en definitiva de este hallazgo en esta inspección rutinativa. Por lo tanto, se dispuso a realizar diligencias con la brigada de robots de CONCOAC, quienes asumieron las diligencias de este procedimiento, a fin de poder ubicar a los propietarios de los departamentos, determinar si existía o no la sustracción de especies, cámaras en el lugar y realizar en definitiva todas las experiencias que sean necesarias a fin de identificar a las personas que habrían ingresado a estos departamentos. Se hizo una revisión del edificio y de los primeros que se habían informado, de los siete primeros, se encontraron otros dos. Así que estaban revisando para ver si hay más afectados. Se trata de un edificio que está por una ordenanza desocupado a propósito de los socavones, por lo tanto las primeras dificultades es determinar quiénes vivían en esos departamentos y determinar cuáles fueron las especies, si hubo especies sustraídas o no, toda vez que como hubo un cambio de domicilios de manera imprevista, las personas sacaron muchas de sus propiedades, pero no sabemos qué es lo que quedó en los departamentos, así que hay que ubicar a las víctimas, ubicar, determinar si existen o no existen especies y determinar la calificación jurídica toda vez que se trata de departamentos habitados, pero que el día de hoy el edificio está desocupado completamente por una orden municipal, por lo tanto está deshabitado, podría tratarse de un robo en un lugar destinado a la habitación. De la información que se nos proporcionó, el edificio estaba solo con un encargado de seguridad o coordinador de conserjes. No había mayor resguardo según las primeras informaciones que tenemos. Tras la detención de integrantes de la banda que robó violentamente su vivienda y la de una familia vecina, el alcalde de Zapallar destacó la unión de las víctimas para apoyar la investigación. Tras la detención de seis personas, tres hombres y tres mujeres imputados por el robo con violencia e intimidación. Registrado el pasado mes de julio en la vivienda del alcalde de Zapallar y de una familia vecina, la autoridad comunal destacó el trabajo en equipo realizado por diversas víctimas de esta banda delictual que aportaron a esta investigación. Si bien en un principio se manejó la hipótesis que el móvil del delito estaba relacionado con acciones municipales en contra del narcotráfico en la comuna, desde la fiscalía se descartó esta línea de investigación. Soy un chileno común y corriente, me daría mucha paz que fuera circunstancial que sea materia de la investigación y a seguir trabajando por vivir en un Chile más seguro. Agradecer nuevamente a la policía de investigaciones, a la fiscalía, al ministerio público, al fiscal porque trabajó arduamente en esta investigación y conocían que era el alcalde, conocían parte de lo que estábamos haciendo como gestión municipal, me lo dijeron varias veces. En la oportunidad el alcalde de Zapallar se refirió a lo complejo que es denunciar ante este tipo de hechos y reiteró lo importante de apoyar y creer en las instituciones. Por supuesto que es complejo denunciar, pero aquí fuimos víctimas varias personas de distintas comunas y lo importante siempre es creer las instituciones, trabajar en conjunto y aquí estamos viendo un resultado en donde se trabaja en conjunto, donde un fiscal nos escucha, donde policía de investigaciones tiene la herramienta, donde le entregamos los antecedentes y en conjunto se hace un trabajo que hoy día están detenidos los delincuentes con más de ocho delitos. Vale recordar que el Juzgado de Garantía de La Ligua formalizó a los imputados por robo con violencia e intimidación y decretó la prisión preventiva para los tres hombres tomando en cuenta la pluralidad de todos los delitos investigados, tanto en Zapallar como en Cartagena, mientras que el magistrado decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para las tres mujeres por varios delitos de receptación, fijando un plazo de investigación de 150 días. La fibra más estable está aquí, en La Quinta. Contrata Internet Fibra Hogar Entel desde 14.990 pesos por seis meses y luego 21.990 pesos mensuales en entel.cl tiendas o al 800 360 131 Entel contigo en todas. Comenzamos ya a cerrar nuestro trabajo de hoy y en pantalla aparecen las maneras en que usted puede conocer o recorrer toda nuestra programación el sitio web fanpage y además youtube para compartir también para reproducir y comentar nuestros programas así es que dicho aquello agradecer la sintonía e invitarme para que sigan junto a nosotros nos vemos con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad terminal portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino Entel la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino El Tavo El Tavo El Tavo El Tavo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!